¿Cuál debería ser nuestra relación con los animales silvestres? Para evitar este tipo de contagios. Se lo pregunto porque desde mi perspectiva nuestra relación con los animales silvestres debería ser nula. Yo pienso que es una pregunta muy importante porque nos cuestionan no solamente las prácticas individuales que como seres racionales podemos hasta cierto punto regular o determinar. Yo quiero tener una mascota y que sea un cánido. Pero después hay un segmento que es nuestra relación económica con las especies animales. Y luego claro está otra dimensión aún más grande y es donde los seres humanos como especie invadimos los territorios silvestres. Y en ellas en esa interfase es donde se pierden muchas de las fronteras pensando en enfermedades pensando en epidemias porque al invadir también destruimos y al destruir desplazamos especies y perturbamos los ecosistemas. Entonces yo diría en síntesis lo contrario. Es inescapable tener una relación con los ecosistemas silvestres y lo que sí podría ser productivo en términos de prevención de epidemias es tener una relación más respetuosa con las otras especies. Claro.